Bienvenido a nuestro canal, el rey del lujo. ¿Te has preguntado cómo sería conducir un vehículo que parece salido de una película de ciencia ficción, o incluso de tus sueños más salvajes? En nuestro video de hoy explicaremos el fascinante mundo de los 10 automóviles más extremos y raros del planeta. Estos no son coches comunes, son verdaderas maravillas de la tecnología y el diseño. Desde superdeportivos con capacidades que desafían la gravedad, hasta vehículos equipados con tecnologías dignas de un espía internacional. Quédate hasta el final del video para que descubras cuál de estos automóviles increíbles está valorado en más de 18 millones de dólares y por qué. Además, aprenderás sobre un coche que puede ir de cero a 500 kilómetros por hora en un abrir y cerrar de ojos, listo para que tu mente sea acelerada al máximo. No te pierdas ningún detalle. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Número 10. DELAGE DE1. Imagina manejar un automóvil con la esencia de un Fórmula 1 pero diseñado para las calles. Aquí entra el DELAGE DE1, un vehículo con un diseño que combina la estética de un caza de combate con un coche de carreras. Este modelo no solo sorprende por su apariencia externa. Internamente está construido con un chasis de fibra de carbono, equipado con un asiento central de competición y propulsado por un potente motor V12 que genera más de 115 caballos de fuerza. Limitado a solo 30 unidades, su precio es casi tan impactante como su diseño. Cerca de 3 millones de dólares. Número 9. RED BEAST. Piensa en un vehículo capaz de repeler ataques mediante gas pimienta, ideal para repeler a asaltantes. El RED BEAST es un automóvil blindado que integra no solo un motor V8 con más de 1000 caballos, sino también tecnologías de defensa personales como la emisión de gas pimienta y puertas electrificadas para garantizar la máxima seguridad. Con capacidades que van más allá de la imaginación, como detectores de explosivos y sistemas de visión nocturna, este coche es una verdadera bestia en el pavimento. Número 8. RR01. Más accesible que un Toyota Prius y mucho más singular, el RR01 es un kit car que llega a tu hogar en piezas para ser ensamblado por ti mismo. Este modelo te permite añadir el motor y la transmisión de tu elección, incluso uno tan potente como el V10 de un R8 con 500 caballos. Es totalmente legal para la carretera y su precio base lo convierte en la opción más económica del listado. Número 7. Insanity. Ryan McQueen es el creador de este monstruo de 18.000 caballos de fuerza, llamado Insanity. Inspirándose en el Ferrari Enzo, McQueen pasó más de 5 años en su caraje personalizando un coche con dos motores de jet de Rolls-Royce que literalmente escupe fuego y consume 400 litros de combustible en menos de 4 minutos. Con una velocidad que puede alcanzar los 650 kilómetros por hora, este coche es un fenómeno en el mundo automotriz. Número 6. Lafitte LM1. El Lafitte LM1 combina el diseño agresivo y las funcionalidades de un coche de Le Mans en un formato completamente legal para circular en la ciudad. Con una estética que incluye tomas de aire por todas partes y un alerón imponente, este vehículo no solo es un placer visual, sino que su rendimiento es top, con dos motores eléctricos que suman más de 1.500 caballos. Solo se fabricarán 26 unidades, con un precio que supera el millón y medio de dólares. Número 5. The Bell 16. Proveniente de Dubai, el The Bell 16 prometía ser el automóvil más rápido del mundo con un motor V16 de 5.000 caballos. Su diseño, una verdadera obra de arte, capturó la atención mundial cuando fue anunciado. Sin embargo, tras su lanzamiento, las especificaciones se ajustaron a 2.000 caballos con un motor V8, dejando a muchos esperando más de esta maravilla tecnológica. Número 4. Bugatti La Voutoire Noir. Bugatti presentó La Voutoire Noir como una pieza de colección única en el mundo, vendido a un comprador anónimo días después de su lanzamiento. Este modelo combina una carrocería de fibra de carbono con un motor V16 de más de 1.000 caballos, alcanzando velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora. Este automóvil es la joya de la corona de Bugatti, con un precio que supera los 18 millones de dólares. Número 3. Praga Bohema. El Praga Bohema no es simplemente un automóvil, es una obra maestra de la ingeniería moderna que redefinirá tu concepto de velocidad y diseño. Este hipercoche emerge como una joya dentro de la industria automotriz, al integrar magistralmente el motor V6 de un Nissan GT-R, conocido por su rendimiento robusto y confiabilidad, con una silueta aerodinámica desarrollada con la colaboración de expertos de la Fórmula 1. La carrocería del Praga Bohema está construida completamente en fibra de carbono, no solo para garantizar su ligereza, sino también para ofrecer una resistencia y eficiencia aerodinámica sin par. Este chasis liviano permite que el vehículo no solo mantenga una agilidad excepcional en las curvas más exigentes, sino que también mejora significativamente su aceleración y velocidad máxima. Estéticamente, el Bohema no pasa desapercibido. Su diseño exterior es decisivamente agresivo, con líneas que fluyen como si fueran esculpidas por el viento mismo. Cada aspecto del diseño ha sido pensado para optimizar el flujo de aire y minimizar la resistencia, lo que resulta en una estampa que es tan funcional como fascinante. Con una producción limitada a tan solo 89 unidades, el Praga Bohema es un verdadero tesoro para coleccionistas y aficionados del automovilismo que buscan exclusividad. Cada uno de estos vehículos tiene un precio que supera los 1.2 millones de dólares, reflejando no solo su rareza, sino también su avanzada tecnología y extraordinario desempeño. Número 2. Kick-Sec Gemera. El Kick-Sec Gemera combina un rendimiento extremo con utilidad familiar, alojando hasta 4 personas más equipaje, una rareza en los hipercoches. Posee 4 motores que generan más de 1.700 caballos, permitiendo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos. Además, incorpora tecnologías de eficiencia energética y sistemas de propulsión híbridos, optimizando rendimiento y consumo de combustible. Su diseño destaca por líneas aerodinámicas y materiales premium como fibra de carbono, destacando su calidad y modernidad. Limitado en producción, el Gemera no solo prioriza velocidad y lujo, sino también sostenibilidad y comodidad, redefiniendo la experiencia automotriz. Número 1. Bugatti Bollide. El Bugatti Bollide es un ejemplar que redefine los límites de la velocidad con un motor V16 de 8 litros y más de 1,850 caballos. Su diseño aerodinámico y sus capacidades extremas lo convierten en uno de los vehículos más rápidos y estéticamente impactantes del mundo. Aunque no es legal para la calle, en circuito puede alcanzar los 500 kilómetros por hora en tan solo 20 segundos. Solo existen 40 unidades, cada una valorada en más de 4 millones de dólares. El mundo de los automóviles extremos y excepcionales no deja de sorprendernos con innovaciones que desafían los límites de la ingeniería y el diseño. Desde coches que combinan la velocidad de un Fórmula 1 con la estética de un caza de combate, hasta vehículos blindados equipados con tecnologías defensivas al estilo James Bond, estos 10 modelos son el epítome de la exclusividad y la extravagancia automotriz. Cada uno con sus características únicas y capacidades asombrosas demuestra que la creatividad y la tecnología pueden transformar la simple función de movilidad en una obra de arte y potencia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Comenta abajo cuál de estos vehículos te ha impresionado más y comparte este contenido si ha sido de tu agrado. Y si aún no has visto nuestros videos anteriores, te invitamos a explorar nuestro canal. ¿No te arrepentirás? Encontrarás mucha información interesante que seguramente captará tu interés. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los autos más sorprendentes del mundo.